Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxativa Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, Playstation Plus Sube de precio Hasta el momento el precio ha subido en Europa y Reino Unido Si, para todos aquellos que vivían ahí Van a tener que pagar un 25% más De lo que se pagaba Esto se confirmó por la gente de Sony La gran pregunta es Si esto pasará también en Estados Unidos o en América Bueno, se le preguntó a Sony si La gente de Estados Unidos va a ser afectada Y bueno, no han dicho nada al respecto Creo que Subieron el 51% Creo que en el 2014 Creo que subieron como más de la mitad en Sudáfrica Digamos, se costaba 100 Ahora costaba 100 de 51 dólares La suscripción, algo así Pero bueno, esperemos que no suba en América Más que nada en Sudamérica, porque no se ganan muchos dólares Más que en Ecuador, pero bueno Ahí está, se subió la Playstation Plus En Europa y Reino Unido Ahora, hablemos de películas Señores, Winona Ryder Esta está bien rica Confirmó de que se vendría una secuela De Beetlejuice Si, Beetlejuice Beetlejuice 2 Se viene con todo y en tu cara Si, esto fue dicho ya por Winona Ryder Este clásico del año 1988 La cual, si no lo han visto Está de la puta madre Se viene, se viene con todo Nada más Así que se viene Beetlejuice 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 No mames, pero Winona Ryder Estaba bien rica la película Pero bueno Gente, yo me despido Fiduxa Ley de favorito Comenta Y obviamente ustedes y yo Nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye